¡Hola! ¿Qué tal amigos? Pues les habla su compañero R.Gogueta y vamos a continuar con la aventura de buscar el camino para encontrar el castillo de N, o el castillo del equipo plasma, como ustedes le quieran llamar El caso es que hay que ir por aquí De volada, de volada, de volada, de volada, no choques, oh, con calma, con calma, eso Vamos, oh diablos, oh diablos ¿Quién molesta? Otro Drogdrigon Estúpidos Drogdrigon, nada más molestan Mejor me bajo con la bicicleta porque así voy más despacio Zoroark Trenador, la bicicleta Zoroark El Zoroark de N me muestra el camino Y vamos por allá ¿Qué diablos? ¿En la punta? No, pues si te ganaste un buen golpe Sí, Chicharron, él sí se lo ganó Muy bien Sí, él sí de plano se lo ganó Hola N Castillo ¿Te sigo o tú me sigues? Bueno, va, tú me sigues Primero quiero ir por este objeto que anda por aquí Muy bien Ahora vamos a aquí, a ver qué hay aquí Órale, que este no era tu cuartito Cuando tú fuiste pequeño Fiste abandonado en el bosque Y que se aparece un hombre frente a ti Que era Getsis Creo que lo más te diga más como tu padre Y que creo que este cuartito te trae malos recuerdos Y pues creo que por eso saliste Bueno, yo en realidad venía solo por mi Luxury Bow Así que no A mí no me afecta Bien, nene, sigamos pues Por aquí, por aquí Creo que aquí hay una buena máquina técnica Y efectivamente tenemos Overheat con nosotros Excelente ataque de tipo de fuego De mucha potencia Pero un poco arriesgado de usar Bien, continuamos aquí en el castillo Este es el lugar Pues entremos ¿Qué? Hmm Modifico las animaciones ¿Qué hay de animación? Es el lugar Hace dos años Pasaron muchas cosas en este lugar Segrom El Pokémon legendario Que quiere conocer mis ideales Segrom ¿Estoy lista para la batalla? ¡Por supuesto! ¿Estás a pelear, nene? No lo dudes Bien Bien Adelante, chicharrón Terapult Chicharrón Rock Slide Ups Como que no le quitaste mucho Que digamos Bueno, dale Vamos a hacer al vivo Mejor Vamos por un poco más seguro Chicharrón 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 regresa Adelante Brave Imprison Bloquea Algunos ataques Puño Hielo Oh, oh Fusion Fusion Ball Vaya que si pones muy buenos golpes A sponge A sponge Pues que le digo a n Recupera su Segrom Pero no te preocupes Tómala Y tienes una bonita sentencia Shadow Que diablo Maldición Bueno Prick break Estúpido Segrom Parece que eres bastante fuerte Pero Pero vaya que imprudente Y manchado Me va a dar gusto Entrenarte Que se siente mejor Le agradece a Segrom Por su ayuda Por todo lo que nos ayudó Y pues le pide de favor A Segrom Que pues me ayude A realizar mis sueños Que lo va a extrañar Que aprendió mucho de él Ajá Lo mismo Que él puede hablar Pokémon Al idioma Y pues le desea un buen descanso Y le pidió que hiciese Era bolita Literalmente Y tengo Segrom En mi mochila Ahora me pide Que vaya A la espiral dragón Y menos Pues cortaremos el video Hasta llegar allá Adelante Y ¡Suscríbete al canal!